¡Hola chicas! El día de hoy les enseñaré a hacer un gatito en tercera dimensión con unos ojitos muy reales. ¡Comencemos! Aquí ya tengo realizada lo que es la base de mi uña. Yo utilizaré lo que es un gel en tono tornasol con destellos en violeta. Escogí este color porque solo quiero que le dé un poco de destellos a mi base. Después de dos capas, aquí estoy aplicando lo que es el sellador final. Pongan mucha atención en esta parte. Ahora es momento de comenzar a realizar los ojitos. Utilizaremos pintura acrílica en color blanco para hacer nuestra base. Con la ayuda de un liner comenzaremos a hacer la simulación de dos círculos del mismo tamaño. Pondré poquita pintura en color café y con un poquito de color blanco realizaré una mezcla para que se haga un color café más clarito. Ahora lo aplicaremos de la misma forma pero dejando una parte en color blanco. Recuerda esperar poquito entre capa y capa para que no se nos vayan a batir los colores. Ahora aplicaremos de la misma manera el color negro. Con la ayuda de un puntero y color blanco realizaremos lo que es la pupila del gatito. Ahora para darle ese efecto de más realismo utilizaremos lo que es acrílico cristal y un pincel para tercera dimensión. Agarraremos una perlita más o menos del tamaño de nuestro ojito y la aplicaremos. La perlita tiene que tener mucha consistencia para que no se nos empiece a escurrir. Ya que la hayamos aplicado en los dos ojitos y este haya secado, aplicaremos lo que es el sellador final que usualmente usamos para el término de las uñas. Ya que haya secado, limpiaremos. Para realizar lo que es la carita utilizaremos el mismo pincel para 3D y un acrílico en color naranja pastel. Lo vamos a aplicar arriba de los ojitos y comenzaremos a abrirlo como si fuera un semicírculo. Lo que hicimos con los ojitos nos servirá para poder delinear sin que los manchemos. Ahora para completarlo, tomaremos lo que es una perla más o menos grandecita y la aplicaremos abajo de los ojitos, de lado a lado. Recuerda que en esta parte tienes que barrer muy bien para que no se alcance a ver la división entre acrílicos. Aquí voy a agregar una perla pequeña para simular los párpados. Esta la aplicaremos igual en los dos ojitos. Chicas, me estoy dando cuenta que en esta parte parece más un extraterrestre que un gatito. Pero no se preocupen, ahorita va a agarrar la forma de un gatito hermoso. Ahora aplicaré lo que son los cachetitos. Esta perlita es aún más chiquita y recuerden difuminarlo para que no se denote la diferencia. Ya que la hayamos realizado en las dos partes, comenzaremos a hacer lo que son las orejitas. Para las orejas es una perla chiquita, estas las tenemos que aplicar simétricamente. Las aplicaremos arriba del ojito y presionaremos como si fuera la simulación de un pétalo. Solo que a la hora de presionar, jalaremos poquito para que nos queden unas orejitas puntiagudas como lo tienen los gatitos. Aquí ya las estoy aplicando en la otra parte. Si se fijan a la hora de presionar, el mismo pincel nos des a profundidad en las orejas. Ya que hayan secado, aplicaremos un color blanco en la profundidad de las orejitas que se nos hizo con el pincel. Ahora en húmedo, con el mismo color en blanco, lo aplicaremos en la parte de la nariz y de la boquita. Este para que nos dé un matiz en los colores. Para la nariz tomaremos una perlita muy chiquita y esta a la hora de aplicarla le daremos una forma de un triangulito. Con un acrílico café vamos a darle profundidad. Ahora con pintura café vamos a hacer lo que es la boquita. Para esta nos ayudaremos de un liner. El trazo es muy sencillo, solo son dos líneas curvas que se unirán. Vamos a aprovechar para también darle profundidad a los ojitos. En la parte de arriba y en la de abajo. Con el mismo tono haremos varias líneas que salgan de su ojo simulando las cejas. Ahora vamos a hacer los bigotes haciendo diferentes usos de colores para darle ese matiz. Primero utilizaremos el color blanco. Después nos ayudaremos con pintura amarilla y roja para hacer una mezcla en tono naranja. Esta nos servirá también para hacer los bigotitos. Aquí yo ya la estoy aplicando. Ahora por último, para darle ese mayor contraste, utilizaremos lo que es pintura acrílica en color negra y volveremos a marcar los bigotes. Por último aplicaremos el sellador final, primero en la naricita para que le dé un efecto de húmedo. Al igual podemos darle otra pasada a los ojitos para que el brillo quede más intenso. Y así es como queda este diseño. ¿Qué te pareció? No olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que también puedes activar las notificaciones para que te lleguen cada que suba un nuevo video. Nos vemos. Bye.